¡Guata, guata, ruta! Rimi, un ser del espacio exterior que vino a aprender sobre el planeta Tierra ¡Esa! ¡Esa soy yo! Me llamo Laura y junto a mi amigo Rimi te invitamos a conocer 13 museos de Costa Rica en el programa Rimi y Laura en Ruta de Museos ¡Aventura! ¡En Ruta de Museos! Rimi y Laura ¡Laura! ¡Laura! ¡En Ruta de Museos! ¡Gracias!